Sus colores rojo-amarillo nos recuerdan a la bella bandera de España, nación que ha tenido gran influencia en México. Ubicado en una de las avenidas más importantes de Tampico, el Centro Deportivo Español brinda a sus socios un espacio de esparcimiento, diversión y recreación. En 1973, un numeroso grupo de socios del antiguo Centro Español de Tampico tuvieron la idea de fundar una sociedad deportiva que sirviera como lugar de esparcimiento y reunión para sus familias. Desde aquel entonces, esa ha sido la misión de dicho lugar. En el deportivo, los socios tienen la fortuna de revivir festividades originarias de aquel país europeo. La fiesta de la covadonga, la coronación de la reina, el día del niño, el día de reyes y muchas celebraciones más forman parte de la vida social que se vive en dicho centro. Una de las maravillas que por más de 45 años ha deleitado a los socios es su gran cocina. Y el día de hoy, el chef Mauricio Flores nos comparte las delicias preparadas bajo los más altos estándares de calidad. Con casi 18 años en el Centro Deportivo Español, Mauricio describe que él comparte agradables días con un gran equipo de trabajo. Puede desarrollar aquel arte que aprendió de su mamá y su abuelita desde muy pequeño. Vi un club muy bonito, para empezar me gustó mucho la idea de trabajar en un club. Vieron esas ganas que yo tenía de hacer las cosas bien, de ofrecer unos platillos deliciosos aquí para los socios del club. Fueron los elementos que permitieron que ahora el chef aprendiera más de la cultura de España. Cocina que describe con una hermana de la mexicana y que le ha permitido combinar sabores sin perder la tradición. Me gusta lo que hago, pero me falta muchísimo todavía. Sigo trabajando en ello, sigo aprendiendo más sobre la cultura de la cocina. Quisiera conocer todavía más a fondo lo que es la cultura de la cocina española. Me encanta esa cultura. La parte más importante para nosotros es el hecho de que ofrecemos el platillo al socio y que nos diga gracias. Estaba delicioso su platillo. Nosotros sentimos tan bonito de recibir esa felicitación de parte del socio. Para mí es un arte estar trabajando, es cocinar, es darme el gusto, el placer de sentir yo lo que yo haya cocinado. Pues la verdad me siento feliz al probar el platillo, decir, ah, me gustó, me quedó muy rica la presentación. La verdad yo entrar a la cocina, empiezo a crear, a ver qué tenemos por aquí para lograr algo. El Deportivo Español ofrece un aderezo familiar llegado de otro continente. ¡Suscríbete al canal!